Bertosin, News. Aquí encontrarás las noticias más curiosas y locas que algunas te harán reír de lo lindo, y no creas que son inventadas porque son reales. Adelante María. ¿Qué ha sucedido? Las Bags sexys del Mundial de Brasil 2014. Las novias y mujeres de los futbolistas también compiten por guapas. Irina Saik, Sara Carbonero o Pilar Rubio, entre las Bags más sexys del Mundial de Brasil 2014. Si pensabais que en este Mundial solo habría tiempo para comentar los partidos de las elecciones, estáis equivocados, pues aquí las Bags de los futbolistas vienen pisando fuerte y ya han aterrizado en tierras brasileñas muchas de ellas dispuestas a acaparar los focos tanto como sus chicos. Irina Saik, Sara Carbonero, Pilar Rubio, Bruna Marquecine o Yolante Cabau ya son consideradas algunas de las Bags más hot del Mundial de Brasil 2014. Deja tu voto en forma de comentario por ejemplo F3 Pilar Rubio. Al final del Mundial la que tenga más votos será la ganadora. Ya ha empezado la competición solo falta tu voto. Candidatas a las Bags más sexy del Mundial Brasil 2014. F1 Irina Saik, la espectacular chica de CR7. F2 Sara Carbonero, periodista y novia de Iker Casillas. F3 Pilar Rubio, pareja de Sergio Ramos. F4 Bruna Marquecine, la monísima novia de Neymar. F5 Daniela Semaan, novia de Zeke Fabregas. F6 Antonella Rocuzzo, guapísima novia de Messi. F7 Sara Brandner, novia del alemán Weinsteiger. F8 Yolante Cabau, novia de Sneijder. F9 Melissa Satta, novia de Boateng. F10 Lena Jerke, la rubia modelo novia de Sami Khedira. F11 Laya Grassi, novia de Alexis. F12 Mandy Capristo, novia de Zil. F13 Amra, la espectacular novia de Edin Dzeko. F14 Edurne, la espectacular cantante que conquistó al portero David de Gea. F15 Ancatrin, novia de Goze. F16 Evangelina Anderson, la modelo que conquistó el corazón de De Michelis. F17 Michelle Aquattroziocche, pareja de Aquilani. F18 Sakira Mebarak, novia Gerard Pique. Ahora solo falta tu voto en forma de comentario. Ejemplo F5 Daniela Semaan. La competición ya ha empezado para proclamar la Vax más sexy del Mundial de Brasil 2014. Comparte el vídeo para que nadie se quede sin dejar su voto. Mucha suerte a todas preciosas que gane la mejor. Hasta aquí esta noticia seguiremos informando. Ya tú sabes, en Bertosin News, las noticias de última hora, suscríbete al canal para tener más información de las nuevas noticias. Me despido hasta la próxima noticia, desde la redacción de Bertosin News, que tengáis un buen día, un saludo María.